El desayuno es tan quesudo con harto queso una ricura va a salir una ricura es tu vida mi mamita quería decir es tu vida bendiciones familia chao chao gratan y frito y café en buena cereal vino a esta ricura el queso ahí mirar el queso mirar el queso este es ricura pura bueno mmm delicia en tu vida dios ricura y frito que mi mamá me enseñó a hacer a comer con mi cafecito wow este es delicia pura en tu vida dios bueno provecho familia chao chao bendiciones para todos a comer no 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 no